Y como hoy conmemoramos el 17 aniversario de la partida del fallecimiento del doctor Joaquín Balaguer, yo quisiera poder recordar algunas cosas con ustedes del presidente, poder presentárselas y vamos a remontarnos a una entrevista que el presidente tuvo el primero de junio del año 1968. Veamos. Me complace enormemente presentar al señor Nelson Bocaranta, jefe de Relaciones Públicas de CBTB, quien dirigirá esta rueda de prensa. Muchísimas gracias a usted, señor Perelló y a usted, señor presidente, por la designación que ha recaído para moderar esta rueda de prensa con los colegas de toda América Latina. Yo creo que mejor es empezar de una vez, señor presidente, así que le voy a dar la palabra a la señorita Kismet Salapatis de Acrópolis y Episteóricis de Atenas, Grecia y corresponsal también de la cadena Capriles de Venezuela. Muchas gracias. Quería preguntar, señor presidente, la siguiente. ¿Por qué usted, que ha dado tanto valor a la mujer, a la política, no se ha casado? Seguramente porque me había tropezado con una mujer como usted en el camino de mi vida. Muchas gracias, señor presidente.